Los dicen Vamos a bailar Todos los huevos Atale Venga ritmo Sabroso Esto se llama el revoltijo de la cumbia Atale Famecano chinoa Soy el estupe Vamos a bailar Estas pruebas Vamos a bailar Los que hacen más De invidigas mentadas De invidias Con salgados en pensación de la raza Este famoso fue también Apoyado en tu cabina En el quechino de Guadalupe En el quechino de Tepeñal Bendiza la organización En los niños y en Mahó La llama famoso El chato El hombre y el loco La llama el choro Hoy es el chino Para David y el censo Para la jefe Vicioso Atale Nacimos porque al ser historia Estos tímidos Hasta la victoria Hoy ha peleado con las mejores organizaciones En el campeón 13 En el campeón 13 Díganse a Mo Y los niños pobres En el cielo Vino Flávio No sé Difícil recordar Al Cidrani Con mucho que yo te quiero Todos estemos Hasta el día de hoy, ya nos vemos No es un terremoto en Itamaco, en el mercado Pero esta noche, sonido Jorge Frosso Bienvenidos a apoyar Nuevo El Barrio Peque Ya presentes ¡Ándale! ¡Hueva! 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 El hermoso macho, hay que cuidar Michui, Dolce y Chagafra Adalá, se llama deportivo de Cumbia En la curva que hacemos, en la lluvia vamos a morir y en el proceso paso mi corte paso, que es donde vamos a pelear todos los míos llamados, esa es bendición el otro, ABC, DLA, el negro y el pan, es el joven Adalá, porque para ser un saludo, necesita creatividad por eso solemos unidos hacia la realidad y por eso solemos apoyar, toda tu buena música en parte de los hijos de Sánchez Adalá, se quema el revoltijo de Cumbia porque no fuimos invitados, en esa vez que recibo ya somos ese famoso nombre, el bebé que sea el de San Miguel al colega, ese barrio Peque, adalá Adalá, los novices de la arriba, organización HDS, organización Cachorros 81 que está con el solo, en el calle que el negro hay que ser famoso por el ritmo y las pequeñas almas, alba rosa y erica y en el rey de San Miguel, el y alba rosa y alba rosa, a ver Eficiencia Caigones, somosники y anilales organización de la raza Acuata a Bico de Chopin, el hijo de Conocio Poeta, Dicesuku de Cumbia, de Luchas de Barrios Ándate en cuerpa ¿Oye? En voz de los ojos Se abro por lejos Pero cuando toca un fuerte aplauso No se quiera perder lejos Esos pocos lejos Ahí va Ahí va Sobe 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 ¡Gracias! ¡Gracias!